Estaba diciendo Rubén, ahorita antes de que terminamos el bloque anterior, que es que así es en la política. A propósito de los señalamientos de esa forma burda, rastrera, ruin, baja, verduga. Miren todos los sinónimos que le caen, baja, ruin, verruga, rastrera, absolutamente infame, deshonesta, y mira la infamia hasta donde llega. Esto sí es una opinión y sí no me da ninguna vergüenza decirlo, no me gusta mucho opinar, pero en este caso sí, porque defiendo precisamente lo de la política limpia y transparente. Todos recordamos lo que hizo Alonso Salazar como alcalde de Medellín, favoreciendo la candidatura de Aníbal Gavilla Correa, ¿cierto? Hasta el punto que la Procuraduría General de la Nación lo destituyó y lo inhabilitó durante 12 años. Luego el Consejo de Estado en segunda instancia lo salvó. ¿Por qué? Porque demostró la Procuraduría que había participado en política. Bueno, hasta ahí, un hecho objetivo, después desde el punto de vista de lo que es la lógica jurídica, bueno, inocente. ¿Por qué? Porque el Consejo de Estado determinó que era inocente. Bueno, por todo eso en todo caso, Luis Pérez Gutiérrez, gobernador de Antioquia, lo denuncia, entre otras, penalmente por injuría y calumnia. Porque estuvo diciendo, esa era una de las estrategias de Salazar Jaramillo y era decir que los ilegales hacían parte de la campaña de Luis Pérez Gutiérrez. Que después muchos tuvieron que rectificar, tuvo que rectificar Juan Felipe Palau, que era el secretario de Gobierno. Un pendejo. Tuvo también este señor que es ahora el director del Cuerpo de Bomberos de Itagüí. ¿Él no estaba también en esa administración? Ah, no, a él también lo habían denunciado la administración penalmente y tuvieron que ofrecerle excusas a él también, a varios funcionarios de la administración. A Misalcadavid. A Misalcadavid le tuvieron que ofrecer excusas. Sí, sí, claro. Porque lo habían metido en ese paseo. En fin, esa fue la historia. Entonces todo mundo, pues en realidad eso fue como muy evidente, la participación en política de Alonso Salazar. Claro, eso fue notórico. Fue un hecho notórico. La misma que hizo Fajardo con Alonso. Lo mismo. Bueno, entonces viene ahora Luis Pérez Gutiérrez a decir, a mandar una carta, pues que se volvió muy romanticona en defensa del perdón. Y le manda una carta a la fiscal 94 local que le había mandado a él una notificación, una citación diciéndole que fuera a ratificar la denuncia penal contra Salazar. Luis Pérez manda la carta diciendo, el perdón es lo mejor del mundo. Dice, pero no, no espero que cese cualquier acusación contra él. Listo, hasta ahí como muy bien, ¿o no? Para algunos, incluso Andrés Guerra Hoyos lo aplaudió, dijo noble gesto y mucha gente dijo noble gesto. Pues sí, porque es uno con un proceso abierto. Exactamente. Y que le digan que ya lo archivan y que la contraparte quien me denunció me dice, no sigamos con esto. Pero que fue lo que respondió. Y yo siendo la contraparte, el afectado diciendo, al proceso, si no tengo nada, más bien tienen que investigar. O sea, salió Alonso Salazar con los taches arriba en las cuentas de Twitter. Exactamente. En vez de decirme un gesto bacano, gracias. O es que a usted, por ejemplo, Rubén le gusta tener unos procesos, si alguien se lo archiva y usted lleva, digamos, las de perder. Yo personalmente, cuando yo he tenido algunas denuncias por la pública alumnia, modestia, apártate, todas me las he ganado. Sí. ¿Y por qué poner esa carita como... No, porque es que yo cuando tengo la prueba... No, porque es que, yo creo que es que ahí es donde está el asunto. Yo creo que la... yo no había leído bien la carta que me ha llegado como en 30 mil veces por WhatsApp. Sí, por todos lados. Sí, no la había leído, no había tenido esa oportunidad. Pero de ahí dice la síntesis. Sí, pero yo le digo una cosa. Yo personalmente, si yo tengo la razón, no tengo que conciliar. Y la postura del gobernador, muy respetable, absolutamente política. Absolutamente política. Claro. Claro, por no encontrarse con ese señor... Sí. Entre los personales. Face to face, face to face, exactamente. Yo personalmente, o sea, cuando yo hago que me han denunciado, cuando hago una denuncia, me voy hasta las últimas consecuencias, así termine en casa por cálcer o en donde sea. Porque cuando yo saco una... y hablo a título personal, cuando saco una evidencia y un papel, me voy hasta lo último y no concilio. Yo no concilio. Nunca he ido a un juzgado ni a la fiscalía a conciliar. Dos posiciones, la parte activa y la parte pasiva. Ustedes no consiguen la parte pasiva, digamos que es la parte señalada, acusada. Sí. Y yo, un momentico, señores, es que a mí me... Porque es que entonces ahí quien debe defender la honra, su honra profesional, entre comillas, es usted. ¿Se le choca que el que la denuncia quite la denuncia? ¿Por qué? Pero si el que... No, está bien. No, está bien. No, está bien. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Si yo hago, si yo instaúo una denuncia... Si alguien te tiene voteando. Porque usted ha pasado al revés. Usted la mantiene. Yo la mantengo. Ah, usted, por eso. Es que el gobernador lo denunció. Sí, claro. Y después dice que ya no va a seguir. ¿Qué es? ¿Qué es? No, entonces dice... Por eso voy a decir reitero. Absolutamente respetable. Pero a usted le parece que es más política o más personal. Simplemente por no encontrarse... Pero ahí es una decisión absolutamente política. Ya. Que es también absolutamente respetable. Yo, yo, yo... Yo soy la conciliaría. Recuerden también la filosofía del gobernador cuando habla de... Yo conozco, mire, yo conozco... Escucha la posición del gobernador cuando habla de sus asesores. Cuente a ver. Cuando habla del Papa Francisco. No, está bien. No, está bien. Cuando habla del expresidente de Uruguay. Cuando habla de Gandhi. Cuando él habla de... Yo creo que lo decimos la semana pasada. Pero eso ya es filosofía de vida y es muy respetable. Filosofía de vida. Muy bien. Filosofía de vida. Hombre, metamos en un cofrecito los odios. Metamos los odios. Eso es filosofía de vida. Yo conozco un líder político de este departamento, quien fue injuriado y calumniado por Héctor Abad Faciolince, que a mí me parece un excelente escritor, pero no es de mi gusto por sus posturas políticas. Exacto. Esa es la diferencia. Exactamente. Esa es la diferencia, sí. Denunciaron a Héctor Abad Faciolince y lo pusieron a brincar candeladas, porque no tuvo cómo demostrar lo que denunció en contra de ese líder político. Sí. En una columna. En una columna. Hermano, vea, se le pararon en conciliación, pero el líder político concilió con él. Es decir, le dijo, tranquilo pues, no sufro tanto, váyase tranquilo. Y Faciolince siguió tirando piedra. Claro. En ese sentido... ¿Para qué conciliar, hermano? Pero en ese sentido, sí. ¿Para qué conciliar? Pero en ese sentido, sí. Y es más jurídico, más que político. Desde el punto de vista, hombre, una persona que uno sabe... Y no quiero decir, pues, el líder político es el mismo al que usted está hablando. No, 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 pero no importa. Usted va al ejemplo para... Pero es que Luis Pérez no concilió, retiró la demanda, la denuncia. No, por eso mismo. Realmente, le dejó el campo... Mejor dicho, a usted lo han denunciado. Eso es la misma columna. Y si a usted quien lo denuncia, lo tiene volteando. Y tiene el gesto de retirarlo, usted se va a poner bravo por eso. Ya. Se va a poner no bravo. No, está claro. Y en cambio Alonso Salazar sí se enojó. Pero es que también hay que entender a Alonso Salazar. Que le está en política también. En el año 2019 van a hacer campaña. Y entonces, volvemos y nos preguntamos. Entonces, ¿esa es la política? Porque ahí entramos a esta conversación. Esa política es como cuando uno pelea con un amigo, con un hermano, y empiezan a sacarse trapitos de luna noticia, no termina en nada. Y es que usted también me dice, es que yo le hice, es que usted no sé qué. No, pero es lo mismo, pues. Aquí hay... Lo que dijimos ahorita, siempre señalando y olvidando estos tres dedos. Viendo la paja en el ojo ajeno y olvidándose de la viga en el propio. Ese es, esa es lamentablemente la forma de hacer política que no debería ser. Y diciendo a todos los vientos que es que... Aquí nadie es... Yo soy transparente. Está libre de pecado, no lo he dicho. Por eso le digo. Y entonces, cuando la izquierda, los alternativos, como Gustavo Petro en este caso, se montan, se incumbra en el pedestal de la moral y de la ética. Pasa lo del maletín. Mire lo que pasa. Y también pasa a la derecha. A la derecha y a la izquierda. Pero ojalá entonces hubiese... O sea, es que es muy difícil, hombre, llegar... Claro que también es culpa de nosotros y de la gente. La presión que ejerce la sociedad y la presión que ejercemos nosotros los medios de comunicación llevamos a que se polarice el país. A que la justicia tome decisiones. A que los políticos tomen decisiones y tomen posiciones. Pero qué tal que no. Sí, pero... Si me pierdo el dedo, pasa lo que pasa. Mire, por ejemplo, lo del procurador. Eso no tiene razón de ser. Puede que legalmente y jurídicamente no tenga ningún impedimento. Que creo que no lo tiene. Pero moral y ético, ¿qué? O sea, ¿cómo yo asesoro a Grupo Aval? Ayer me acordaba que me dan 80 millones mensuales o no me acordaba. Ah, va. Que me dan tanta plata que de pronto será menuda. ¿Cómo le parece? Es que mire, por ejemplo... Y termino siendo... En el caso de Envigado. O sea, el vigilante del deber ser en lo público. Miren el caso de Envigado. Envigado. Hernándueli Grisales, quien es un prestigioso jurista. Es un prestigioso jurista. Es magíster en Derecho Procesal Penal y Teoría del Delito. Tipo muy, muy claro en sus posturas. Frente al caso de Envigado, él va más atrás y entonces uno le pregunta, oiga, ¿por qué tiene la Fiscalía que hacer el escarnio público de a una persona que se presume inocente hasta el final, pero que además se presume honorable, como un alcalde, como unos concejales? ¿Por qué tienen que mostrar el escarnio público de la violación del principio de su dignidad? ¿Por qué no se le llama sencillamente y se le dice, venga que por aquí hay un llamado de atención penal contra usted? Y seguramente se presentan, a diferencia de que sea un alias X, ¿cierto? Entonces dice Hernándueli Grisales, dice, es que lo que le interesa a la Fiscalía es el show. Es el espectáculo. Y al fiscal le interesa, lo dijo Hernándueli, mostrar el show y eso además se convierte en cortina de humo contra otras cosas, como por ejemplo el señalamiento de su presunta relación con Odebrecht, ¿cierto? Y le interesa una cortina de humo y eso es lo mejor. Mire, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces la gente dice, porque es que la gente está esperando eso, el espectáculo, el show. Aunque puede que el show tenga elementos... Obvio, obvio. Pues obviamente que no, vamos a decir que la Fiscalía está yendo un tira. No, 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 obvio. Pero por ejemplo, lo que estamos diciendo es ¿por qué el show? ¿Por qué Roger llega a ese punto? Porque nos pusimos a investigar sobre el tema del alcalde de Envigado, del ex concejal Johnson Galeano y otros funcionarios y entonces cuando uno habla con un abogado experto en derecho penal le preguntamos ¿es muy probable que el juez determine que ellos no deben ser privados de la libertad en tanto que no son un riesgo para la sociedad ni se van a ir del país y van a estar ahí en Envigado respondiendo en el proceso? Entonces, si eso resulta ser así, ¿por qué la Fiscalía da unos elementos para que se dé una captura con tanto, como dicen los muchachos, con tanto visaje? Si es que ellos no son personas pues que como que se van a ir del país, como que es un jefe de una banda, no sé. Entonces, eso es lo que dice Roger, o sea, el equilibrio entre lo que dice la Fiscalía que quiere mostrar unos excelentes resultados, pero ¿será que sí son equilibrados frente a la realidad de quienes están señalando? Eso es básicamente... Y no tiene que ser el escándalo. O sea, entiéndanlo... Yo estoy seguro que si al alcalde lo llaman a la Fiscalía para que de una... A él y a muchos. O a cualquiera de ellos. O a muchos. No sé, yo partiré de la base que se irían. El mismo Fiscal General de la Nación. Mire el embrollo en que está metido. Y yo vi completico el debate, yo no sé si ustedes lo vieron. No me gustó el tono de él, porque fue... Claro, se salió muy político. Exactamente, fue un tono muy político y muy... Y habló mal de Antioquia. ¿No había eso? No puede ser... En Antioquia dijo... Tuvo un término de expectivo que en Antioquia... Pero... Dijo algo que esto lo manejaban como una natillera, que no sé qué... Bueno... Uno no se puede referir a la región como Antioquia en los términos que... Esa forma en que él se defendió, que me parece muy inteligente. Yo decía, este es un tipo que maneja el estrado judicial y el argumento y la argumentación. Y la plaza pública, además. Y la plaza pública. Muy político. Pero yo viéndolo bien, quitándole pues esos bicecitos que tienen unos y otros. Yo decía, hombre, se la están montando a este señor. O sea, le da uno como la impresión, dependiendo de la defensa. Los debates terminan en que le genera a usted un cambio de opinión. A mí me lo genera, pero lo que quiero decir es que incluso contra él. O sea, no estamos defendiendo a nadie ni acuciando a nadie. Exactamente. Ojalá que esto se manejara de una manera mucho más elegante. Yo quiero dejar en punta, porque creo que hay que ir a comerciales, lo siguiente, mire, es que aquí el asunto es de una lucha por el modelo económico del país. O sea, qué de malo tiene que Néstor Humberto Martínez haya asesorado al viejito más rico del país. Quiere a su trabajo. Y tiene un pool de abogados. Y el procurador general de la Nación haya trabajado con el viejito más rico del país. Y que el viejito del país haya sido, tenga Corfi Colombiana, una de las fiduciarias más cuestionadas del país, hermano. Porque le cuento una cosa, que hasta en Corfi Colombiana, ahorita le cuento. Ahorita lo contamos, chao. Ya ha prendido aquí el hombre, prenden a este señor hombre. Ya venimos. Aquí. Aquí.